Para mí, fracaso, fracaso, fracaso de tener que echar ya a la entrenadora ahora mismo sería que la Real estuviese en descenso, por ejemplo, o peleando por no descender. No están haciendo una buena temporada, pero bueno, tampoco creo que de destituir ahora a Natalia Arroyo vaya a pegar al equipo un salto para arriba y vayan a acabar terceras, o sea que... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrellado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo, como cada lunes es el momento de las cuatro preguntas, esta sección con tres invitados, invitadas en este caso, cada uno va a proponer un tema y vamos a debatir sobre ello. Gracias a todos los que estáis acompañando una nueva transmisión, gracias por estar comentando en el chat, si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo primero que va a ir en dos vídeos diferentes, dos preguntas primero y dos preguntas en un vídeo otro día. Lo segundo, que dejéis vuestro like y que si sois nuevos en el canal, os suscribáis, activéis las notificaciones para no perderos nada y me sigáis en Twitch para estar acompañando los directos como este, Marcos FUTFEM, en todas las redes sociales. Voy presentando a las invitadas, arriba a la izquierda, Chantal Reyes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, bien aquí, espero no ser un pixel yo también, pero bueno, veremos. No, a ti de momento se te ve bien, abajo a la izquierda de momento a Isa yo la veo bien, espero que vosotros también, pero va a ir seguramente desincronizada el audio con la imagen. Bien, bienvenida Isa, regate en femenino, ¿cómo estás? Muy bien, no me quiero mover mucho por si acaso ese pixel da más, pero bueno, bien. Y abajo a la derecha, Sara Gallego de Hordaguachica, bienvenida, ¿cómo estás, Sara? Bien, un poco pixelada también me veo, pero bueno. Eso será lo peor. Intentaré no moverme mucho tampoco. No, yo te veo perfectamente, bueno. Bueno, pues eso es lo importante, que me veas tú bien. Y la gente también, porque si yo te veo bien, como lo capturo desde lo que veo yo, pues se ve bien. Vamos a empezar con las cuatro preguntas, dos y dos, y empezamos por una que ya estaba propuesta en un anterior vídeo. Al final, bueno, Sara siempre me da varias opciones para que yo lo adecúe según los temas que vamos a tratar en ese día. La anterior vez lo dejamos para más adelante porque yo veía venir que esto podía suceder. Llevas un gorrito de la Real Sociedad. Adelante con la pregunta, Sara. Me he puesto el atrezo a juego y todo. Hoy no te he dado a elegir, hoy te he dicho que iba a ser esta y esta ha sido. Y mi pregunta es, me gustaría preguntaros por el proyecto de la Real. ¿Creéis que está agotado el proyecto de la Real de Natalia Arroyo? ¿Os parecería justo una posible destitución que se, bueno, pues se habló ayer en Twitter de estas cosas que son rumores, ¿no? Pero bueno, se han empezado a hablar de ello. ¿Os parecería justo una destitución de Natalia Arroyo? ¿Creéis que ha llegado a su fin, su etapa en la Real? ¿O pensáis que de aquí a final de temporada, bueno, pues habría que darle margen? ¿Habla el pixel o qué habla el pixel? Que hable el pixel, venga. Pues habla el pixel. Yo no creo que se haya acabado el crédito de Natalia Arroyo. Me parece injusto que se esté hablando de su destitución. Y estoy siendo completamente sincera y honesta. No creo que el problema sea el banquillo. O sea, el banquillo sí, pero no la entrenadora. Creo que el proyecto de la Real este año no ha existido. Todos los equipos han fichado, han mejorado su equipo. Y yo diría que la Real incluso lo ha empeorado con respecto a la temporada pasada. Por lo tanto, yo creo que el problema es que la Real no ha tenido proyecto esta temporada. No creo que se haya acabado su crédito. Es que no ha tenido, no han tenido la oportunidad. Si la Real hubiera hecho un buen mercado de fichajes, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra temporada. No creo que estuviera peleando por la segunda posición. Porque para mí me parece que es una temporada utópica que vivieron. Y que es difícil repetirla porque le salió todo bien. Pero no creo que sea ahora mismo culpa. Es verdad, no están jugando bien y mentalmente no están bien. Entonces, cuando mentalmente y físicamente no están bien, se da la situación de la que está pasando ahora. Que no están jugando bien. Que han ganado partidos que a lo mejor estaban más justos y que han perdido otros. O no están teniendo su mejor temporada. Pero no me parece que el proyecto esté agotado ni que lo estén haciendo fatal. Simplemente creo que necesitaban más apoyo de parte de arriba en la temporada. Y ya está. Voy a interrumpir. Bueno, primero voy a contestar yo a la pregunta de Sara. Y voy a contestar como contestaría Sara. Depende. Depende, es decir, a día de hoy me parecería un desastre. Me parecería totalmente ilógico que Natalia Arroyo no continuase. Ahora bien, de aquí a final de temporada, según la imagen y las sensaciones que haya con respecto al equipo, se puede pensar según lo que suceda durante los próximos cuatro o cinco meses. Más allá de eso, le quería repreguntar a Isa. ¿Tú crees que la gestión de la plantilla de la Real Sociedad, lo que sucede este verano en el mercado de fichajes, es atribuible más a dirección deportiva o a presidencia, etcétera, etcétera, que a Natalia Arroyo? Porque ella ha afirmado varias veces que, bueno, le gusta tener plantilla corta. Y ya la pasada temporada, cuando dijimos, bueno, la Real tiene plantilla corta y luego nos cayó la boca, ella estaba por la labor y le gustaba esta idea. Entonces, yo no me creo que ella no haya pedido jugadoras. Igual, una vez que no te las dan, tienes que justificar de alguna manera y decir, no, yo prefiero plantilla corta. Igual sí, ¿eh? Igual lo prefiere, no tengo ni idea, no la conozco, no he hablado con ella en mi vida. No sé si de verdad prefiere tener plantillas cortas y ella estaba súper contenta con su plantilla. Y yo creo que lo normal es que hubieran intentado mejorar el equipo y más sabiendo que iban a jugar previa de Champions. ¿Chantal? Yo voy en la línea de Isa. A ver, a mí, o sea, hacerlo ahora mismo, instituirla, me parecería un error porque creo que al final, si alguien puede recuperar un poco la copia de las jugadoras de Seiya, pero es que al final el problema, aunque también pueda ser, yo que sé, de banquillo, que creo que no lo es porque la temporada pasada se vio que funcionó a la perfección con Natalia Arroyo, yo creo que el problema ha sido de planificación más de la gestión deportiva, que por mucho que ella quiera decir que le gusten plantillas más cortas, todo el mundo quiere tener una plantilla competitiva y con recambios. Entonces, al final, es muy fácil dar a echar la culpa a Natalia Arroyo, pero es que tiene lo que tiene y es que es lo que ha dicho Isa. Yo creo que incluso han empeorado la plantilla, que hay posiciones que están muy sensibles, faltan jugadoras y yo creo que eso es evidente. Y si a Sol le sumas, pues por ejemplo, a Mayur, que tampoco está muy anímicamente, que no está anímicamente bien esta temporada, que tiene más baches que en unos momentos y que al final la dependencia de Neraiz Aguirre se nota muchísimo, te lleva un poco a ese bucle. Pero es que a día de hoy tampoco consigues ahora mismo nada con echar a Natalia, porque evidentemente a Champions no se van a clasificar, descender tampoco. Entonces yo creo que lo suyo sería acabar la temporada lo mejor posible y como decías tú, Marcos, en base a eso, pues ya a ver si luego la echas o no. Pero es que ahora mitad de temporada me parece un poco sin sentido porque no creo que vaya a cambiar nada y creo que el principal problema no es ella. No, yo es que tampoco creo que vaya a cambiar nada y sobre todo, a ver, desde luego, pues cuando un equipo no está bien, que decían por el chat, ¿cuál sería el objetivo realista de la Real Sociedad? Nunca mejor dicho. ¿Cuál debería ser el objetivo? ¿Entrar en Champions? Bueno, a ver, igual objetivo como que es un fracaso no entrar, pues no, pero estar tan lejos también es una... Sí que es fracaso, sí que es decepción, sí que es una mala temporada, ¿no? El objetivo puede ser intentar competirlo, intentar llegar hasta las últimas jornadas con opciones. Desde luego, cuando no cumples tu objetivo, estás por debajo de las expectativas, todo el mundo tiene parte de culpa, ¿no? Pero no es la Real Sociedad un equipo en el que digas, es que esta plantilla no le están sacando... No se sabe a lo que juega, no les están sacando partido a las futbolistas, es que se juntan, desde mi punto de vista, se juntan varios factores. La lesión de Gabi también ha influido. Claro, o sea, se junta. Primero, lo que ha dicho Chantal, de varias futbolistas igual un poco desconectadas. Luego, otros de los fichajes que tenían que dar un paso adelante o que tenían que mejorar el equipo, yo creo que de los fichajes que ha hecho la Real Sociedad, diría que excepto Alejandra Bernabé, ninguna ha estado al nivel de las que se marcharon, ¿no? Porque Leguili ha estado flojita, Andrea Yacinto ha mostrado que tiene, que ojalá se quede y ojalá tenga trayecto en la liga, porque es una futbolista que a mí me gusta, pero creo que le ha faltado un paso adelante también. Luego, entramos en que otras futbolistas están mucho peor que la pasada temporada. Algunas de las que no se habla y otras de las que sí, por ejemplo. Bueno, Franci desde luego. Franci el año pasado, no me acuerdo cuántos goles marcó y en esta falló ocasiones prácticamente en cada partido. Jensen, pues cuando entró en el equipo, pues más o menos dio buen rendimiento esta temporada. La vez que le pone ganas, pero luego falla en el momento decisivo. Unes que, la plantilla ya corta, que ha tenido bajas importantes. Gabi, que estaba tirando bastante del equipo con goles decisivos, pues se cae. Cecilia Marcos, que es una opción, una opción más, aunque no fuera a ser titular indiscutible, pero otra opción para el ataque, también se cae. Pues claro, vas metiendo todas las cosas en la coctelera y al final, pues es casi normal. Que la sensación ahora mismo es muy mala, porque el equipo transmite, ahora mismo ya sí, transmite la sensación de estar out, de que no sale nada y hay momentos en los que, no que bajen los brazos, pero ya se ve la losa, ¿no? Cuando encaja en el primer gol, lo dijo Natalia Arroyo, de hecho, en la última rueda de prensa, después del partido contra el Sevilla, que encaja en el primer gol, después de haber tenido alguna acción, y ya parece que vas perdiendo 0-3, que al final es el resultado. Pues bueno, se junta todo. No creo que la principal culpable sea Natalia Arroyo. No creo que cambiando ahora en el banquillo vaya a cambiar nada tampoco. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Con todo lo que habéis dicho. Lo dudábamos, claro, lo que pasa es que este año lo comentábamos a principios de temporada, ¿no? De que, uf, a la Real se le está quedando una plantilla corta, vamos a ver qué hacen, etc. Pero eso ya lo dijimos el año pasado, y el año pasado lo hicieron bien, ¿no? Entonces yo creo que pusieron el hype muy alto, y claro, este año yo creo que están haciendo la temporada un poco más pegada a la realidad, digamos, de todo lo que les está pasando, ¿no? Lo del año pasado sí que fue lo excepcional. Yo creo que este año, sin estar tan descolgadas como están, bueno, pues ese segundo puesto iba a estar complicado. Lo que pasa es que es eso. Al final se juntan muchísimas cosas, y yo creo que el principal problema que tiene ahora el equipo, y lo principal que debería trabajar el cuerpo técnico, que me imagino que por ahí irá, es el tema mental. Es el tema de la cabeza, porque es que les marcan un gol y bajan los brazos totalmente. Y parece que ya tienen, y lo decía también Arroyo, ¿no? El otro día, que se les hace una montaña, les marcan el primer gol, y ya parece que tienen que subir el Everest. Entonces, yo creo que eso es lo principal. Para mí sería un error, prescindir de Natalia Arroyo ahora, y a final de temporada habrá que sentarse, valorar todo lo que ha pasado, ver qué futbolistas pueden continuar, cuáles no, cuáles podrían llegar, etcétera, y desde arriba habrá que valorar la gestión de la entrenadora, pero bueno, desde luego a final de curso, porque tampoco creo, aunque sí que no sabe a decepción, para mí fracaso, 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 de tener que echar ya a la entrenadora ahora mismo sería que la Real estuviese en descenso, por ejemplo, o peleando por no descender. No están haciendo una buena temporada, pero bueno, tampoco creo que de destituir ahora a Natalia Arroyo, vaya a pegar al equipo un salto para arriba, y vayan a acabar terceras. O sea que, bueno, pues aguantar lo que hay hasta el final, y en verano, o en junio, o cuando sea, pues sentarse y valorar lo que hay. Y a día de hoy, esa valoración, la pregunta es tuya, y voy a repreguntar yo, pero bueno, Sara. No, dale, dale. A día de hoy, opinión, ¿cómo lo ves? ¿Crees que Natalia Arroyo seguirá, o crees que habrá cambio de banquillo, cambio de entrenadora? En verano. Ya, a ver, yo creo que vuelve, depende. Yo creo, yo, a mí no me gustaría que se fuese Natalia Arroyo de la Real, porque es una entrenadora que me gusta, y es un equipo que me gusta, y que creo que sí que es cierto que a lo mejor sin alcanzar la excelencia del año pasado, creo que puede ser un equipo para competir plazas champions perfectamente, pero creo que dependerá también un poco, primero, de qué jugadoras se queden, o sea, de cuáles renueven de las que terminan contrato, sobre todo si se queda en EREA o no, que eso va a ser un punto clave, digamos, y de cuáles puedan traer, y depende de cómo esté desgastada esa relación, que no lo sé, entre vestuario y entrenadora. A mí desde fuera me da la sensación de que la relación es buena, pese a que los resultados no están llegando. Desde fuera, insisto, no tengo ni idea de lo que pasa dentro del vestuario. Si esa relación está totalmente rota y va a haber cambios de piezas, etc., yo creo que no tendría sentido que siga Natalia. Lo mejor quizá sería un cambio de proyecto, ¿no? Un reset, nos cargamos esto y volvemos a empezar el año que viene. Si el vestuario tiene confianza, sobre todo las piezas clave en la entrenadora, y se apuesta por una continuidad en el proyecto de las futbolistas con más peso, y ella se ve con fuerzas para seguir, pues, ¿por qué no? A lo mejor pueden tener una mala temporada este año y reforzándose bien el año que viene volver a ser un equipo que, insisto, sin llegar al techo del año pasado pueda pelear por estar ahí arriba o por, bueno, por llegar lejos en la copa o por lo que sea. Es que lo de la relación vestuario-entrenadora que comentas se va a notar ahora, se va a notar ahora que es cuando el equipo no tiene objetivos y Natalia Arroyo tiene que seguir exigiendo, tiene que seguir exprimiendo. También Natalia Arroyo, claro, ¿qué haces? ¿Cambias de repente? ¿Empiezas a proponer un estilo de juego o meter matices, acostumbrar a cosas nuevas o insistes en lo mismo y en que mejoren? Es una situación complicada. He dejado en el chat la pregunta sobre si creéis, mejor dicho, que Natalia Arroyo se quedará a final de temporada en la Real Sociedad o habrá cambio de banquillo, lo podéis dejar también en los comentarios en YouTube, pero es que la Real Sociedad no es el único equipo que está dejando unas sensaciones volubles en las últimas jornadas, ¿no? No es el único que te metes luego a leer en redes sociales y la gente quiere que haya destituciones o que haya novedades también en los banquillos. Y por ahí va mi pregunta, ¿no? Mi pregunta es, ¿creéis que algún equipo debería acometer un cambio en el banquillo ahora aprovechando que hay parón de selecciones, que el nuevo entrenador o entrenadora que llegue va a tener tiempo para trabajar? Si es así, ¿quién o quiénes? Lo veis más probable. ¿Creéis y haríais? Es decir, por un lado, si creéis que habrá algún cambio y por otro lado, si vosotros haríais algún cambio. A ver, yo el principal cambio que haría sería el del Betis porque creo que el juego del equipo ya no se sostiene. O sea, al final es cierto que, por ejemplo, el Atlético en cae en una recha mala, pero es que realmente no juega mal. O sea, contra el Atlético jugó bien, contra el Real Madrid, o sea, el Atlético, perdón, contra el Real Madrid plantó un partido muy serio, que se perdió por detalle, sobre todo en el partido del otro día. Pero si sientes que las jugadoras juegan algo, simplemente que es cierto que es un equipo nuevo, joven y que tiene que aprender. Pero es que en el caso del Betis los ves como pollos sin cabeza. O sea, es cierto que tuvieron una leve mejoría contra Valencia, pero muy leve. Entonces, a mí lo del Betis creo que no se sostiene ya, que no hay por dónde cogerlo y que aunque es una plantilla, también es cierto, bastante corta, porque tampoco se ha reforzado muchas posiciones y la mayoría de las jugadoras son de la cantera. Es que no sé, yo lo veo y digo, es que está un poco desaprovechado. Entonces, yo el principal que diría sería el Betis. Y luego, me pasa que con equipos como Villarreal tengo dudas, porque Sara Monforte realmente me gusta y también creo que es cuestión de falta de profundidad de banquillo y de que se está fichando a jugadoras que no están, yo creo, a la altura para salvarse. Porque, por ejemplo, Pilar García, si no me equivoco, venía de estar sin equipo. Entonces, por mucho que en el Rayo tuviera algunas temporadas, tampoco sabes en qué estado de forma va a llevar. Entonces, me genera esa duda porque creo que más que culpa de ella es problema de la plantilla corta que tiene. Pero yo de primeras diría que el Betis. Yo sumaría a esos dos que acaba de decir Chantal. Son los que más urgencia, entre comillas, les puedo ver. Lo del Betis, lo venimos diciendo. Yo tengo la sensación de que hablamos todas las semanas del mismo tema. Aquí en las cuatro preguntas y de los mismos equipos. Lo del Betis, sí, hombre, yo creo que, es más, yo creo que llega un poco tarde. Ya, yo ya lo hubiese hecho antes. Lo siento si suena un poco a guillotina, pero yo lo hubiese hecho ya hace un par de jornadas. Porque es lo que dice Chantal, al final no te da esperanza de que la cosa vaya a mejorar. Tú los ves y dices ¿y qué? ¿y qué va a pasar la próxima semana? ¿Con qué actitud encaramos el próximo fin de semana? Entonces, yo creo que el más urgente sería ese porque tampoco considero que el Betis no sé, tenga equipo como para ser ahora mismo serio candidato a descender. Creo que se podría exprimir más lo que hay. Y después lo del Villarreal también me genera dudas, igual que a Chantal, pero yo apostaría por el cambio en este caso. Más que nada, porque cuando estás metido en un descenso y en una dinámica negativa, a veces lo que necesitas es un soplo de aire fresco, lo digo yo, que siendo del Depor he vivido muchos descensos últimamente y vamos aprendiendo a gestionarlo. Pero a veces, aunque es verdad y yo coincido que es un tema más me parece de nivel de jugadoras y de profundidad de plantilla que a lo mejor de gestión desde el banquillo, yo al Villarreal lo que lo veo es también hundido mentalmente. Es decir, les marcan también un gol y bajan los brazos de una manera escandalosa. Y al final acaban perdiendo muchos partidos por mucha amplia diferencia de goles por culpa de eso. Entonces a veces lo que necesitas es un reset que venga alguien nuevo con un aire fresco y poder sacar algo porque bueno, en el caso del Villarreal y en el Betis también pero están todavía a tiempo de reaccionar y de pelear por salvarse seriamente. Entonces bueno, yo creo que esos serían mis dos candidatos. ¿Creo que va a pasar? No, no creo que va a pasar ninguno de los dos pero si yo decidiese esos serían mis candidatos. Es que no voy a aportar nada nuevo a lo que habéis dicho básicamente. O sea, al que más le urge un cambio es al Betis claramente porque ya no da para más. O sea, creo que el proyecto nunca ha llegado a empezar. El Betis no se ha adaptado a Francis y Francis no se ha adaptado al Betis. A priori era una muy buena idea. Creo que a todos nos gustaba ese fichaje. Pensábamos que el Betis iba a subir su nivel pero hay algo ahí que no ha terminado de funcionar, no ha encajado y yo creo que lo están alargando hasta un punto ya preocupante. Pero bueno, como bien dice Reyes a menudo, el Betis va siempre tarde a todo. Así que yo creo que esperemos a muchos partidos, esperemos que le den tiempo a darle la vuelta pero es que yo creo que no van a hacer el cambio. Yo creo que Francis va a aguantar. No sé hasta qué punto pero... Yo es que es lo típico, ¿no? Luego de repente lo destituyen a falta de seis jornadas como el año pasado ¿qué equipo fue? Que hubo destitución a falta de seis jornadas y dice ya no da tiempo, ya no van a llegar, tienen que ganar todos los partidos que les queden. Bueno, yo también creo que no va a haber cambio en el Betis. Me sorprende un poco que no hayáis mencionado a nadie Ferran Cabello en el Levante de las Planas que es cierto que es un recién ascendido pero es que la dinámica es realmente realmente mala y la sensación también porque veo al Villarreal que tiene algunos errores defensivos graves por ejemplo que anímicamente igual lo que decía Sara es un equipo que se cae cuando recibe el primer gol pero le veo más alternativas en ataque le veo más capacidad como para sacar puntos de partidos igualados al Levante de las Planas ahora mismo no lo veo así como a principio de temporada incluso lo poníamos como equipo de revelación porque empezó muy bien pero ahora mismo es un poco que lo haga Elena Yulbe y irás con un gol de donde sea pero se está quedando muy lejos de conseguir ocasiones y la fiabilidad defensiva del principio la ha perdido la ha perdido a pesar de que Doris Balsic y Laura Coronado hace dos jornadas están parando muchísimo pero no sé a mí se me queda se me queda muy corto no sé si un cambio claro no sé si tampoco hay para mucho más y la situación luego de Levante de las Planas como sea económicamente para cambiar de entrenador pero es un nombre que creo que podría estar ahí también yo no creo que el problema de Levante de las Planas sea el entrenador en este caso o sea me parece que el proyecto es justito pero es que es normal y o sea económicamente no creo que les diera para más a mí me parece con todo el cariño del mundo que tiene pocas jugadoras de nivel primera división o sea literalmente Joule ve diez más pero es que igual es eso se salvan tres jugadoras cuatro y estoy siendo muy generosa pero desde el principio hubo gente que ya comentó que la plantilla de Levante de las Planas iba a ser muy 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 justita y que lo iban a pasar mal en primera a mí no me parece o sea no creo que sea el mayor problema de Levante de las Planas que igual les viene bien un cambio que esto es así igual de repente llega una persona les motiva muchísimo se lo creen y para adelante pero hay equipos como el Villarreal o el Betis donde se nota que es más ya un tema de fin de ciclo igual yo sobre todo lo decía pensando en que al principio de temporada sí que mostraron más argumentos o mostraron más cosas igual no sé puede ser también puede ser también pero eso o sea lo de los inicios de temporada suele ser un poco más normal porque al final vienes en buena dinámica ya de por sí vienes de ascender además como ascendió el Levante de las Planas el año pasado que fue en la última jornada contra el español rival directo de la misma ciudad etc y vienes en la buena dinámica empiezas en liga empiezas bien el primer partido y te subes a la ola y parece que todo te va de cara y todo te va de cara y todo te va rodando el problema es cuando te vienen maldadas y cuando te viene el bajón y no tienes pues una plantilla eficaz en primera división o sea o que dé el nivel de primera división que pueda solventar o que pueda sujetar eso ahí viene el problema porque al final yo creo que empezar es difícil pero si empiezas bien es muy fácil engancharte a esa ola y sumar todos esos puntos que sumo el Levante al principio de liga pero después lo complicado es levantarte después de que te venga el primer bofetón y ahí es donde el equipo está mostrando las carencias que tiene si yo creo que si tiramos un poco de la lengua a Sara acabo diciendo para que sube el Levante las planas podría subir algún otro equipo de segunda división hombre evidentemente hay una marín selección otra vez lo vuelvo a decir aquí oye eso no tiene que ver con los entrenadores me he acordado que desde que está de baja por maternidad María Pri el Madrid CFF va para arriba es que es bueno yo no estoy de acuerdo o sea el Madrid CFF con Pri iba bien cuando Pri se dio de baja y estuvo el interino perdió prácticamente todo perdió los tres partidos y cuando y cuando entró el recambio ha vuelto a mejorar por eso pero pero el Madrid estuvo muy rápido o sea tres partidos fatal dijeron ya está afuera no hay que darle más a esto no hay más oportunidades next mira se ha vuelto a reenganchar rápido es que lo que es importantísimo decir aquí ahora que hablamos de entrenadores diga lo que diga el chat y cualquiera me da igual esto no es negociable es que no hay que echar a Iraya hay que darle tiempo a Iraya por favor Iraya es una muy buena entrenadora voy 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 es que no quería alargarlo esto no 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 es que no voy a entrar a debatir esto es que no hay ningún tipo de debate me da igual me da igual Iraya tiene que quedar sin punto si yo estoy yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo pero también he estado de acuerdo en que Andrea Esteban se quedase en el Valencia ha habido cambio de entrenadora y el Valencia ha ganado cuatro partidos de seis los que ha perdido ha sido con con Real Madrid dice Barcelona entonces también entiendo que haya gente que diga bueno a ver si ha hecho mucho entiendo que haya duda para mí no para mí pero el proyecto del Athletic es distinto es que es muy diferente para mí también estoy de acuerdo estoy de acuerdo además no le han fichado nada quiere decir que tampoco es su culpa es que está jugando con adolescentes Iraya ¿me entiendes? claro y lo están haciendo o sea juegan bien o sea la mitad de la plantilla del Athletic tiene que aprobar selectividad este año es que este es el punto en el que está antes de ella por eso he dicho que yo a ella no la mencionaba como cambiable vamos yo también yo yo también no creo no me parece además el mismo caso que el del Valencia que es que es un equipo que se ha reforzado más también con jugadoras jóvenes pero tiene alguna más veterana alguna que puede tirar del carro alguna internacional con España que ahora vamos a decir internacional con España pero yo creo que además el Athletic está ahora mismo en una época de transición de formar futbolistas que en dos años van a ser o sea con la experiencia que están ganando en primera van a ser ya futbolistas sólidas de primera división pero ahora mismo hay que darle tiempo al proyecto la otra cosa es que el Athletic estuviese en descenso o estuviese no sé con nueve puntos vale entonces sí pero yo creo que hay que darle tiempo porque está en un momento de como entre dos etapas y que si se le da tiempo al proyecto y se le da cariño y se deja trabajar que es algo que creo que suele pasar ahí pues dentro de dos añitos o tres añitos podemos ver un Athletic muy interesante sí es capaz de mantenerlo claro ese es el otro easy ese es el otro easy que dentro de dos años a ver dónde está no sé o Yane o bueno muchas que se podrían que se podrían ir a equipos con mayores aspiraciones y siguen una progresión interesante como yo creo que van a tener dejamos aquí la primera parte también que el Athletic ha perdido probablemente sus dos jugadoras más importantes o sea no ha venido cambio dejamos aquí la primera parte de las cuatro preguntas recuerdo a la gente que esté viendo este vídeo en YouTube que deje su like que se suscriba al canal y vamos con las dos siguientes y últimas preguntas chau chau